Hoy, 21 de marzo del 2014, bienvenidos a una nueva edición de By News que hoy nos acerca los siguientes titulares. Oferta especial de Tracks Astures para Semana Santa. La Milan San Remo abre la temporada de las clásicas. Geron Clemens estará en Ojen. Tesafondo de la Ross Drill Hill 3 y el Freaky Bay de la semana. Si quieres conocer a Asturias con tu MTB esta Semana Santa, puedes aprovechar esta promoción especial para baizoneros que te ofrece Tracks Astures a un precio inigualable. Se trata de una ruta de cuatro días con tres noches de alojamiento y visitas al Museo de la Sidra, además de regalo de una mochila, un maillot, un mapa por sólo 245 euros. Se trata de un recorrido en bicicleta de montaña que transcurre por la comarca de la Sidra y condensa lo mejor de Asturias. A través de bonitos caminos y senderos, el recorrido transcurre por lugares emblemáticos como Cangas de Onís, Arreondas, Nava, Villaviciosa o Gijón. Parte del recorrido discurre también por el Camino de Santiago y los Caminos de Covadonga. Podrás elegir el recorrido a tu nivel dependiendo de las etapas en las que lo realices. Se puede realizar en tres, cuatro y seis días. Los velocistas tendrán su oportunidad en la Milán San Remo 2014 que se disputa este próximo domingo y que abre la temporada de las grandes clásicas. Debido a las malas condiciones climáticas del pasado febrero, se ha anulado el paso por Pompeyana entre la Cipresa y el Pollo. Este paso, que pretendía romper la carrera, favorece, por lo tanto, a los velocistas que tendrán una gran oportunidad de conseguir el triunfo. Los 294 kilómetros son prácticamente los mismos en los que Oscar Freire levantó los brazos en 2007. Jerome Clemens, ganador de las Enduro World Series 2013, ha confirmado su presencia en el Big Ride Ojen Power Ride by Cannondale. Primera prueba del Open de España de Enduro BTT que se disputará el 29 y el 30 de marzo en esta localidad malagueña. El biker francés conoce perfectamente Ojen ya que el año pasado realizó un stake técnico de una semana en Málaga y pudo entrenar en el famoso descenso del Juan Nard y estará acompañado por prácticamente todos sus compañeros en el equipo oficial de Cannondale de dicha modalidad, a excepción del rider norteamericano Marway. Alguno aún no la conocerá todavía, pero resulta que Ross Bikes es una marca alemana con una larga tradición en el mercado europeo y con un enorme catálogo lleno de accesorios, componentes y bicis de carretera, tanto de monte, enduro, descenso, ciclocross, paseo... El modelo Trill Hill es una buena referencia en el catálogo de Ross Bikes de doble suspensión con ruedas de 27,5 para cicloturismo de lujo o pruebas exigentes de maratón. Con un cuadro de fibra de carbono y el grupo XX1 Monoplato de SRAN es lo más sencillo, ligero y eficaz y le va como anillo del dedo a esta bicicleta. Probada también en competición, concretamente en la Apuco y Goera, con más de mil metros de desnivel en apenas 23 kilómetros, consiguiendo un tercer puesto en el podio. El Freaky Bike de la semana nos deja otra utilidad nueva para nuestra gran compañera de fatigas como es la bicicleta. En este caso, en una granja donde han sabido sacarle rendimiento en las labores cotidianas, como es separar el trigo de la paja y encima hacen deporte a la vez que van adelantando el trabajo. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en www.vaizona.com y www.vaizona.tv. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!